Te tengo que decir, el destino me ha marcado, otro camino a seguir, adiós amigo, adiós. Vamos a rememorar nosotros con estas imágenes aquel Jueves Santo del día 4 de abril de 1996, cuando Abarán se disponía a celebrar la Cena del Señor. Esto es una costumbre que, de procesionar imágenes, la tarde de Jueves Santo, pues arrancó por estos años 90, porque antes solamente eran actos litúrgicos los que se hacían en la parroquia, que aquí tenemos, estamos en el atrio de la dicha parroquia de San Pablo, y consistían en el lavatorio de pies, y poco más, porque era día que no había ni misas, ni nada por el estilo, solamente se leía la pasión, pero aquí tenemos unas tallas que llegaron a Abarán, de los 12 apóstoles, en la mesa de la cena de Jueves Santo, y pues aprovechó para iniciar un cortejo profesional. Aquí tenemos el momento del beso de Judá, que como era el encargado de hacer la compra, bueno, no, no era ese momento de la cena, era el momento del beso de Judá propiamente dicho, no era en la cena cuando abandonó la cena, y todos pensaron que había ido a por más productos de alimentación, que era el encargado de la despensa. Se ha movilizado mucha gente, mucha hermandad interviene, ahora, poco a poco, pues veremos cómo acontece esta tarde del Jueves Santo en Abarán, 1996. Comenzamos, el exterior de la parroquia, con su torre del reloj. Adiós, amigo, adiós, te tengo que decir, el destino me ha marcado, otro camino a seguir, adiós, amigo, adiós, salvo. Bueno, pues se reanuda el redoble del tambor, que es lo que nos gusta para estos casos. Y vamos a seguir viendo a estos cornetas y tambores, que van a pasar ante la cámara. El clima, pues, fue permisivo, aunque el equinoccio de primavera, que siempre se abre el cielo y llueve, aquí tenemos al Simpson, este que viene por aquí, este, este, este que me mira, este es el gran Simpson. Le hice un reportaje que tendrá la oportunidad de verlo en su momento, y es muy famoso, es muy dicharachero, y les va a encantar conocer a este personaje. Aquí tenemos los movimientos de avance de este crono, magistralmente portados por estos muchachos jóvenes, a los que se les agradece todo el esfuerzo realizado, todo altruista mismo. La fisionomía de los apóstoles toda parece la misma, pero bueno, eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Ninguno lleva vestimenta de tela, será por la economía, antes estaba precaria, ahora mucho más, estamos en plena crisis, esta crisis mundial, y creo que van a seguir con sus ropajes de escadero. Bueno, aquí lo que importa es lo que se incluye. Se incluye aquella cena, aquel cordero pascual, aquel jueves unico. Después de esto vino la oración del huerto, la... vino también la tragedia de Judas, como denunció a Jesucristo y posteriormente se suicidó. La historia del huerto, lo que se destruye a los ángeles que he lassen. ¿Por qué? J Владido. Por cierto, ¡Nos he visto obligado a conectar la luz, artificial porque la hora ya lo requería. Esto se celebra en las últimas horas de la tarde, en víspera, y claro la luz decae tanto que se tiene la necesidad de aumentar. Aquí tenemos a Víctor otra vez, tan serio como si no me conociera. Y las gaitas. Todo porque a Jaime Tolnero se le ocurrió la idea de introducir gaitas y ahora no podemos pasar sin gaitas. Esa es otra. No concebimos las procesiones sin gaitas. Y a todos nos ha encantado la idea y todos le agradecemos a Jaime esta brillantez que ensalta mucho más nuestras procesiones que han sido declaradas de interés turístico regional. Paso con el momento del beso de Judas y en que Cristo es aprehendido por un soldado. Un momento sobretogedor que nos emociona y nos hace sentirnos impotentes porque la pasión de Cristo tenía que cumplirse. Y Judas fue el elegido. A él le tocó la china. Ya lo comentaba en capítulos anteriores que tiraba una lanza por Judas porque Judas podía haber sido yo o podía haber sido tú o usted. Ahí tenemos a mi hijo. Este es mi hijo. Este clave a la camisa de cuadros. Bueno pues con las imágenes de mi hijo de José Ángel pues ponemos punto final a este episodio correspondiente a la Semana Santa de Abarán de Jueves Santo de 1996. Adiós.